La verdad es que fue un flujo no muy alto todavía, porque, como les decía, no hemos vuelto a tener... Nosotros, por ejemplo, en Salvador Massa, llegábamos a tener en épocas normales 15 a 20.000 registros migratorios por día. En la actualidad no estamos llegando a 200 personas por día. Y entiendo que esto forma parte de que recién se está dando a conocer cuáles son los requisitos, digamos, para que la gente pueda ingresar. Y además porque muchas de las personas que usaban ese paso internacional lo hacían libremente y hoy en día para poder hacerlo necesitan tener un PCR que también tiene un costo, que está a cargo de la persona. Así que entendemos que esa puede ser también una de las razones por las cuales no haya vuelto a tener el mismo volumen de tránsitos. Yo no puedo hablar de que haya pasos fronterizos habilitados ilegalmente. Son una situación que existe, de hecho, y de la cual nosotros no podemos tener ningún tipo de registro ni de estadística justamente porque no tenemos ninguna injerencia en esa cuestión, ni formal ni informalmente. Sí, sabemos que constantemente las fuerzas están haciendo operativos por ingresos irregulares, se hacen rechazos en frontera en situación de flagrancia por ingreso irregular, pero no podemos tener datos estadísticos sobre qué cantidad de personas o qué cantidad de pasos efectivamente existen en ese sentido. Gracias, doctor.